¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy el J. Naranjito y bueno, la primera cosa que comentarles es evidente y es sobre la nueva skin. Y es que bueno, la skin yo la hice. Yo la hice como ven aquí, musculitos, naranja, con las gafitas tales, los pantalones, los zapatos blancos. Ustedes saben que yo soy naranjito, pantalones azules, por eso los pantalones azules, el naranja y todo eso, ¿cierto? Pero la skin que cogí de la página estaba al revés. Lo que yo tomaba como referencia del frente estaba al revés. Por eso pues, qué lamentable, por eso quedó así. Y ustedes dirán, pero J, ¿por qué no lo corregiste? Porque tenía dos opciones, corregir eso y gastarme más tiempo o grabarles el vídeo. Entonces yo la verdad lo que preferí fue grabarles el vídeo. Por eso empezamos, no desde donde lo dejamos en el episodio anterior, ya que como verán, tengo unos cuantos picos. Y esperen, aprovecharé para ponerme esta armadura, ¿cierto? Qué horror la skin hacía al revés. Qué horror. Pero bueno, así va a tocar. Entonces lo lamento. Ya para la próxima veré cómo lo corregiré. Entonces, vamos a explorar esa mina de allá al fondo, ¿cierto? A ver, podría hacer ahí el salto, pero yo prefiero no comerme ningún material, o sea, no dejarlo como de lado. Por lo cual, lo que vamos a hacer es que vamos a tapar todo esto, toda esta agüita, para que este paso no se nos bloquee, ¿cierto? No se nos bloquee y así podamos seguir avanzando. Entonces, gente, cosas que comentarles sobre la frecuencia con la que subiremos este contenido. Yo la verdad no la sé. Yo creo que dos vídeos... No lo sé, no lo sé, la verdad. Un vídeo a la semana, no sé si sea lo mejor. Quizás dos vídeos a la semana, no sé. Espero que ustedes me lo dejen en los comentarios. Y me ayuden con esa parte, porque yo la verdad no tengo experiencia en cuanto a series de Minecraft. Pero sí, quisiera manejar la serie con una frecuencia aceptable, ¿cierto? Con una frecuencia aceptable. Entonces, espero que ustedes me digan cómo quieren que lo llevemos. Si quieren que suba dos vídeos a la semana de Minecraft, tres vídeos a la semana. Evidentemente, mi canal no se va a volver predominantemente de Minecraft. Porque simplemente no. No, mi canal es de Call of Duty. Y ya, y ahí está. Por favor, o sea, no. No nos confundamos. Mi canal es de Call of Duty. Pero podemos tener una buena serie de Minecraft. A ver, allá hay un Creeper mirándome. ¿Cierto? Pero vamos a pasar primero del Creeper y vamos a ver cómo están las cosas por aquí. Vamos a ver qué materiales hay. Por aquí no hay nada. Por aquí era como graba, ¿cierto? Y vamos a ver por aquí cómo están las cosas. Dios, 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 Dios. A ver, a ver, a ver. Tú no te pongas tonta. No te pongas tonta. Por Dios. Yo vine con ánimos de explorar una cueviña. No de matar arañas. Pero ¿por qué no la estoy matando? De por Dios. De por Dios. Por favor, muérete, muérete, araña. Gracias. De verdad, es que me está fallando estos días el... El... Buen compiño. Pero bueno, ahí la skin. De verdad. Qué cosa tan lamentable. Qué cosa tan lamentable. Pero bueno, vamos a explorar la cueva. Y quiero que el gameplay de hoy sea meramente de... De eso. De exploración de la cueva. Vamos a intentar completarla. Llegar hasta el fondo. Ver si podemos encontrar diamante. Y esas cosas. Lo bueno es que ya encontramos oro. Que si bien en las versiones anteriores de Minecraft no era demasiado útil. ¿Cierto? Hoy en día la cosa es completamente distinta. Entonces, vamos a agarrar el orito. Que pues era muy poco. Y vamos a seguir por aquí a ver qué encontramos. No se preocupen que tengo carbón y palos de sobra. Entonces, las antor... Las antorchas... Por antorchas no vamos a sufrir. Por antorchas no vamos a sufrir. Además, el carbón que estamos encontrando. Vamos a ver por aquí. Un esqueleto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Hombre. 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 A ver. ¿A ti qué te pasa? Por Dios. No te pongas tonto, esqueletín. Por Dios. Es que lo reviento. Es que me pareció escuchar un zombie. ¿Ustedes también lo están escuchando? A ver. Ahí está. Ahí está el zombie. Esto es increíble. Esto es increíble. No, no, no. Retirada estratégica. Retirada estratégica. Retirada estratégica. Vamos a ver. Nos retiramos de manera estratégica. Construimos. 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 Ay, bien, 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 bien. Uy, perdónenme, gente. Perdón. Estoy un poquito lento, pero... Pero ya, ya, ya. Calma. Nos calmamos. Quitamos un poquito la muralla de tierra que habíamos hecho. Volpeamos al creeper. No explota. Así quiero que siga. Así quiero que siga. Explota. No, no, no. Ahora sí va a explotar. No explota. No explota. Tenemos que golpearlo. Toma. Espectacular. Tenemos que matarlo y luego tenemos que ir a matar al esqueleto y al zombie. Entonces, no me la quiero jugar demasiado. Casi explota. Y casi explota. Y bueno, estamos grabando el gameplay simplemente en live. No lo estamos grabando en live 2.0, gente. Porque la duración de estos episodios, de estos videos de Minecraft, quiero que sea mayor a la duración de cualquier episodio de Call of Duty, ¿cierto? A menos de que sea una campaña o algo así del estilo. Pero sí, quiero tener mayor duración. Entonces, me parece más cómodo este formato en cuanto al peso del archivo una vez esté hecho el video. Básicamente por eso. Además, me resulta cómodo. La verdad, me resulta cómodo. No estoy mirando a la cámara. La cámara no me está mirando a mí. Solo somos nosotros jugando Minecraft. Me parece lo ideal, ¿cierto? Y bueno, qué buena el hierro que estamos encontrando. Ahorita me haré un horno de fusión. No se preocupen. Y ahí fundiremos el hierro. Y mira, y mira. Es que hacia el otro lado de la cueva... ¡Ah! Aquí está el zombie que me está llamando. Vale. Hacia el otro lado de la cueva también hay... Uf, es que esto es muy grande. Es que esto es muy grande. Es que me parece casi impensable que nos vayamos de este episodio sin encontrar diamante. No lo sé ustedes, pero a mí me parecería lo mejor irnos de este episodio encontrando diamante. Porque vean lo grande que es la cueva. O sea, miren todo lo que hay para allá. Todo lo que hay para allá. Y recuerden que esto... Que cogimos el lado de la izquierda. ¿Cierto? Y si nos hubiéramos ido por la derecha también teníamos un pasaje así. Entonces, espectacular. Y yo no sé la verdad cómo la vamos a explorar. Pero bueno, déjenme. Me hago un poquito más de antorchas. Que creo que me van a hacer un poquito de falta. Lo bueno es que cogí árboles y todo eso antes de empezar a grabar. Para que no se nos hiciera pesado el hecho de estar subiendo a coger madera. Entonces, creo que tengo suficiente madera como para explorar la cueva. Entonces, vamos a ver por aquí un creeper. ¡No, no, no! ¡No explotes, cabrón! Bueno, explotó pero no me hizo daño. Eso me gusta. No vamos a gastar el filete sino que vamos a comer las vallas dulces. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacemos para bajar aquí. Yo creo que diseñar una escalera aquí sería lo mejor. ¿Cierto? Y allá hay lava. Eso quiere decir que puede haber diamante. Eso es bueno. Ustedes saben, los que sepan de Minecraft saben que cuando hay lava son posibilidades de diamante. Además, ¿en qué capa estamos? Debemos estar ya cerca. Estamos en la capa 17. Estamos en la capa 17, gente. Ojito, poquito se habla de que ya estamos llegando a una capa nivel diamante. Entonces, me parece eso la verdad espectacular. A ver cómo lo vamos a manejar. Bien, entonces ya estamos aquí. ¿Cierto? Vamos a primero despejar la zona. Yo sabía que aquí estaba el zombie. A ver, toma. ¿Te lo llevas? Toma, yo también me lo llevé. Ojito. Bien, bien, bien. El esqueleto... Ay, yo justo había preguntado por el esqueleto. Justo les iba a decir que no sé dónde está el esqueleto de hace un rato. A ver, dispara. Eso es. Te elimino. Espectacular. Espectacular. Cuando el computador va bien, cuando el computador va bien, todo me puede salir bien. Pero cuando no, está como dura la cosa. Entonces, yo de una voy a apagar esa lava previendo que soy malísimo en este juego y que me puede pasar cualquier cosa. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Vamos a coger un poquito de carbón. Y eso, gente. Y estaba viendo los comentarios del primer episodio piloto y ustedes me dieron varias ideas. Uno me dijo que hiciera el logo del canal y eso. Y me parecen, la verdad, ideas muy buenas que tendré que desarrollar una vez haya hecho la casa. Por cierto, un saludo a esos compañeros. Víctor Reznov, Derek Westbrook. Todos ellos, muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Reznov, si no estoy mal, me dijo que hiciera una mansión. Y esa idea, la verdad, no me desagrada del todo. Me gustaría hacernos una mansión. Lo malo es que no hemos encontrado el sitio. Pero bueno, para eso estarán los episodios de exploración. Y ustedes dirán, sí, que esto es una serie un poquito poco convencional. Porque, ¿cómo así que primero estamos aquí buscando diamante y luego sí vamos por la cueva? Ese es mi estilo de jugar, gente. Yo pienso que todo el mundo tiene su propio estilo de juego a la hora del Minecraft. Y el mío es ese. El mío es que primero me gusta ir por los materiales. Primero me gusta asegurarme ciertas cosillas. Y luego sí puedo pensar en la casa. Por ejemplo, el ejemplo más claro. De momento no tengo cama. De momento no tengo cama. Y eso es un asunto que a la mayoría le podría resultar preocupante. Pero a mí no, la verdad. No estamos lejos del punto de reaparición. Entonces me parece que, la verdad, eso no me agobia de momento. Entonces, eso, gente. Quédense con eso. Es un estilo de juego. Otro me decía que la simetría es muy de Vegeta. Y que debería intentar ser original. Amigo, Vegeta777 ni se inventó las series de Minecraft. Ni se inventó el concepto de la simetría. Ni se inventó nada de esas cosas. Entonces me parece que el hecho de que a mí me guste la simetría. Y quiera que mis cosas sean simétricas. No me hace poco original. Puedo ser original y a la vez que me guste la simetría. De verdad, no entiendo cuál es la correlación. Eso de las copias y todo eso. La verdad, a mí no me gusta. Lo dice el mismo Vegeta. Estaba viendo yo Planeta Vegeta 1. Pues para tener una idea de qué hacer en el gameplay. De qué comentarles. Y todas esas cosas, ¿cierto? Y él comentaba que no le gusta que en el canal... Pues piensen que esos videos son de hace años. Pero él comentaba que no le gusta que en el... ¡Oh! ¿Qué tenemos ahí, amigos? ¿Qué tenemos ahí? Ya damos por exitoso el gameplay de hoy. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno, gente! ¡Diamante a la primera! O sea, apenas si lo buscamos. Yo les dije que la lava iba a ser la clave. Yo se los dije. Y tenemos el resultado. Un diamantuco que esperamos que sea un poquito más. Que sean unos 3, 4. Eso estaría bien. Por lo menos para hacernos un pico. Y llevarnos un poquito de obsidiana, ¿cierto? Entonces, con mucha cautela... ¡Agarramos nuestro primer diamante espectacular! ¡Segundo diamante! Y no me digas que no hay más. ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! A ver. Pero con mucha cautela. Esto toca con mucha cautela. Con mucho profesionalismo. ¡Espectacular! Nos llevamos 4 diamantitos de aquí. De este pequeño hoyo. Eso me encanta, la verdad. Eso me encanta. Espérenme, relleno este huequito. Para que luego no se generen bichos. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gente, eso me encanta! Ya conseguimos el diamante. A ver, esa parte de la cueva ya está explorada. Lo que nos quedaría sería explorar esa. Entonces, vamos allá. Vamos allá. Y bueno, gente. Eso. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya nos llevamos diamante. Ya podemos empezar. Es que es más. Yo creo que me va a hacer de una vez la mesa de crafteo. No sé ustedes qué opinarán. Y por qué me hice tanta madera. Yo solo quería un poquito de madera. Pero bueno. A ver. El inventario ya se me está llenando. Eso es verdad. Pero bueno. A ver. Vamos a ver cómo lo distribuimos. Vamos a ver cómo lo distribuimos. Vamos a hacernos uno más de estos. ¿Cierto? Para podernos hacer un cofre. ¿Cuántos necesitamos para hacernos? A ver. Creo que con esto va a estar bien para hacernos un cofreciño. Entonces. Bien, bien, bien. Aquí tenemos el cofreciño. Vamos a ver. Perdónenme si sigo un poquito a tronco. Pero como les digo. Me cuesta a veces el teclado y el ratón. En Minecraft. ¿Qué hice? ¿Por qué me hace esos cambiazos tan extraños? Creo que hay una tecla asignada para eso. Pero no, no, no. No me gusta. No me gusta el caso. Eso, gente. Les decía. A mí me gustan las cosas simétricas. Me parece que así son más bonitas. A mi hermana no le gustan. Y ella hace sus construcciones de manera distinta. ¿Ve dónde dejé los palos? Carajo. Tengo que hacerme más palos. Bueno, a ella no le gusta la simetría. Y yo eso lo respeto. Y ella hace sus construcciones así. Y así son bonitas. No voy a decir que no. Pero que a mí me guste la simetría o no. No me hace menos original. Entonces eso, gente. Antes de dejar esos comentarios. Piensen. ¿Realmente Vegeta se inventó la simetría? ¿Realmente Vegeta se inventó las series de Minecraft? Eso, gente. No me gusta que digan esos despropósitos en los comentarios. Pero bueno. Vamos bien. Vamos bien. ¿Ustedes qué dicen? Vamos bien. A mí me parece que de momento lo estamos haciendo muy bien. A ver. Necesitaré un hornillo. Carajo. ¿Pero por qué no me hago el hornillo? A ver. ¿Para qué quiero el hornillo? Para hacerme el horno de fusión. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos el primer horno. Que lo vamos a usar para fundir piedra. Y gente. Los que no sepan de Minecraft aquí estarán teniendo una masterclass. Pero brutal. Gratuita. Porque yo les estoy enseñando crafteos. Yo les estoy dando por aquí uno que otro tip. ¿Cierto? Entonces me parece que el que no sepa de Minecraft aquí puede aprender bastante. No. Pero no. Yo no soy ningún pro. Ni mucho menos como para venir a darles cátedra de Minecraft. Pero bueno. Vamos a coger este carbón. Y eso, gente. Entonces. Seguirles comentando sobre. ¿Por qué me aparece un anuncio sobre la cuenta de Microsoft? Ciérrate, cabrón. Por favor. No me interrumpas el gameplay. Por favor. Mis suscriptores que vinieron a verme conseguir carbón. Pero bueno, gente. Comentarles sobre el rumbo que quiero que tome la serie. A ver. Vean. Es que esto es increíble. Esto me pasa durante las grabaciones. De verdad. Y eso me pasa todo el tiempo. Que me sale un aviso por aquí. Un aviso por allá. Que si ya no hay espacio en el OneDrive. Que si no sé qué. Un montón de historias. Y un montón de tonterías. Pero bueno. Vamos a agarrar todo este carbón. Que me va a servir para después. Y bueno. Y gente. Sobre el rumbo que quiero que tome la serie. Así van a ser los episodios. Más o menos. El primer episodio. Simplemente sobrevivimos a lo que fue la primera noche. Espérenme. Pongo una antorchita. Que creo que ustedes no están viendo. Aquí del todo bien. Entonces vamos a poner una antorcha. Bien. Ahora sí creo que están viendo. Entonces. El primer episodio fue eso. Fue de exploración. Un poquito de supervivencia de la primera noche. Eso fue un episodio piloto. Ya este episodio es un poquito más de mina. Ya es un poquito más de exploración. Si me entienden. Entonces. Así quiero llevar los episodios. Que cada uno vaya teniendo una distinta temática. Dependiendo de lo que ustedes me dejen en los comentarios. Digamos. Eventualmente tendremos que hacer episodios de construcción. De por ejemplo la mansión. O si quieren. Si les hago mi logo del canal. Entonces. Esas cosas. Esas cosas. Hay que tenerlas en cuenta. A ver. Esperamos a que se haga esto. Mientras tanto. Voy a ir avanzando un poquito más en esta cueva. Para ver que hay. Se imaginan que encontremos otro diamante. Eso sería. Eso me vendría de perlas. De verdad. Ya tenemos cuatro diamantes. Ya tenemos un pico de diamante. Ay. Espérenme. Demonios. No. No he hecho la miniatura. La miniatura. Porque recuerden que esta es una serie de bajo presupuesto. En la que no tenemos dinero para hacer las miniaturas. Ah. Puede ser que. No. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Por Dios. Este hombre me cayó del cielo. ¿Alguien más notó que este cabrón me cayó del cielo? Dios mío. No me. Ay. Y aquí hay dos zombies. Vamos a levantarlos a los dos. Vamos a cogerlos a palo. Bueno. Espada mejor dicho. A uno ya lo acabamos. Al otro todavía le falta. Bien. Pero ¿cuánto te falta? Hombrecillo. Bien. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí ya debió hacerse la piedra. Bien. La piedra pulida. Ahora solo necesito cinco de hierro. Cinco. Muy bien. Vamos a dejar haciendo ese hierro ahí. Y ahora vamos a hacer la miniatura. Vamos a hacernos la miniatura. De verdad. Porque como así que ya encontramos diamante. Pero no nos hemos hecho la miniatura. Entonces yo creo que vamos a posar aquí al lado de aquí. Por aquí cerca de esta lava. Sí. Aquí hay lava. A ver. Con mucho cuidado. Vamos a posar cerca de esta lava. F5. Muy bien. Yo creo que. Yo creo que esta es una miniatura ideal. Esta es una miniatura ideal. ¿Qué les parece? ¿Con cuál es que se desaparece? La. Eso. Eso es. Eso. Yo creo que esta es la miniatura ideal. O no. Así me parece. Me parece así mejor con. Con la. Con la. Con la barra de tareas esa. Entonces me parece que así estamos bien espectacular. Entonces. Vamos a seguir de largo con la mina. Vamos a seguir de largo con la mina. No sé cuánto llevamos de grabación. Llevamos. 16 minutos. El episodio. ¿Cuánto quieren que sea? No lo sé la verdad. Evidentemente no me lo pueden decir. Pero. Yo pensaría que con que el episodio. Durara. 25 minutos. Ya tendríamos. Un gran episodio. Muy completo. De Minecraft. Por eso vamos. Dije Minecraft. Y de Minecraft. De por Dios. Vamos a ver. Respeto. Respeto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del niño rata? Y del Minecraft. Eso. Eso. Me parecía increíble. Pero bueno. Vamos a dejar esto aquí. Haciéndolo con el horno de fusión. Que es más efectivo. El diamante casi me lo llevo. No debería llevármelo. Entonces vamos a dejar esto por aquí. Lo bueno es que vamos a terminar el episodio. Con full iron. Con una armadura de full iron. Y vamos a terminarlo ya con diamantes. Con nuestro pico. Estamos. ¿Qué? ¿Cómo? No es posible. No es posible. No es posible. ¿Cómo? Pero si yo tenía el escudo colocado. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es por allá que me tengo que ir. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mis cosas. Mis cosas. Mis cosas. Lo bueno es que lo importante lo tenía asegurado. Diablos. Eso es lo malo de explorar esas cuevas. Que cuando. Que como están así. Como. Como están. Como hundidas en el suelo. Como son un hueco para abajo. Pues me puede caer cualquier cosa del suelo. Ya lo vimos con el. Con el esqueleto. Y ahora me cayó un maldito creeper. Pero bueno. No importa. Lo bueno es que me sé el camino a casa. ¿Cierto? Por aquí miren. Nos vamos a encontrar. Un calamar. No. El calamar no. Por aquí nos vamos a encontrar. Este pequeño refugio. Que hicimos en el primer episodio. Y vamos. Vamos a ver. Creo que es en esa dirección. Que nos encontramos. El siguiente. La cueva. La cueva. ¿Cierto? La cueva y el refugio. A ver. Tranquilos gente. Tranquilos. No ha pasado nada. Lo malo es que si he perdido. Muchos niveles de experiencia. Eso no me gusta. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Hacemos un poquito de parkour entre los árboles. Y por aquí. Aquí está. Bien. Bien. Este árbol es el que tiene la antorcha. Es el que me indica que ya llegamos a casa. Y miren. Esto espectacular. Yo lo dejé sembrado. Antes de comenzar el episodio. Para que no nos hiciera falta comida. Entonces me parece que. Muy bien de mi parte. Lo que no está bien de mi parte. Es chuzarme con ellos. Eso no está bien de mi parte. Vamos a ver. Pero me tengo que meter ahí. Para conseguirlos. Bien. Bien. Pero calma. 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 Por favor. Vallas dulces. Me van a reventar. Me van a matar. O sea. Creo que voy a ser el primer caso de muerte por vallas dulces. Dios mío. No. Evidentemente no debo ser el primero. Más de uno habrá muerto ya por vallas dulces. Pero bueno. A ver. Esperemos que de camino a donde estábamos. No hayan muchos monstruos. Porque en este momento no tengo con qué defenderme. Apenas tengo comida. Uff. Tranquilos. Tranquilos. No pasa nada. No hay crisis. No hay crisis. Esto es como el Barcelona. No hay crisis. No hay crisis. Amigos míos. Experiencia. Sí. Por aquí me mataron. Ay. Espectacular. Bien. 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 No era nada lejos. Menos mal. Menos mal. No perdimos nada. Espectacular. ¿Vieron cómo se tiene controlada la situación gente? A ver. Cogemos todo esto. Nos ponemos. Nos volvemos a colocar la armadura. Que Dios mío. La esquina al revés. Es que como me molesta. No. No puedo creer que me haya quedado al revés. Pero no es culpa mía. Es culpa del. Gente. No es culpa mía. Es culpa del desarrollador de la esquina original. O sea. ¿Por qué la hizo así? La carita estaba al revés. Entonces. No amigos. No. 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 No se me puede. No se me puede echar la culpa. Me parece. A ver. Vamos a. Vamos a usar esta gravilla. Para. Para bloquear. Esta. Esta agua. Y que no nos moleste en un futuro. ¿Cierto? Miren. Ahí ya. Cerramos ese caminito de agua. Bien. De momento ya debería. Ya debía haberse nos hecho el hierro. Justo como para hacernos. La armadura completa. Que eso. Muy bien. Miren. Miren. Ya. Ya tenemos para la armadura completa. Solo nos faltan unos. Pantalones. Que nos vamos a hacer a continuación. Yep. Pantalositos. Por aquí. Y un casco. Por aquí. Muy bien. Muy bien. Gente. Ya lo tenemos asegurado. Ya tenemos la armadura. Lo malo es que. Como si tengo una armadura. Casi completa. No se me. No me protege. O sea. Se dan cuenta que no me protege. No. Me mató la explosión. No más. Y yo tenía el escudo puesto. No sé si. Se habrá notado. Pero yo tenía el escudo puesto. Entonces. Me parece increíble. La verdad. Pero bueno. Vamos a dejar esto por aquí. Pero si yo lo dejo ahí. ¿Por qué no te pones aquí? A ver amigo. No te pongas rebelde. Lo bueno es que. Ya tenemos antorchas. Como para los perros. Antorchas. Huesos. Ya conseguimos huesos. Como habrán visto. A veces. Se nos atravesaron unos cuantos perros en el camino. Entonces. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar con la excavación. Vamos a comer un poquito de vallas dulces. Dejamos ahí haciéndose el orito. Y vamos a seguir explorando por aquí. ¿Cierto? Este episodio de mina. Como que me va a tocar partirlo en dos partes. Porque no sé qué tan largo vaya a quedar. Y si les vaya a gustar. Que quede un episodio demasiado. Demasiado. Demasiado largo. Entonces. ¿Por qué picas hierro con el pico de diamante? Jota. Es que eres un auténtico derrochador. Pero bueno. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se hace productivo un episodio? Ya tenemos diamante. Ya tenemos armadura full iron. ¿Cierto? Entonces ya estaremos más seguros en las investigaciones. En las exploraciones que hagamos. Y bien. Yo daría esta ala de la mina por completada. Yo la daría ya por completada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro hornito de fusión. Nos lo vamos a llevar. Vamos a dejar los materiales aquí. De momento para el gameplay. Los voy a dejar aquí para que no se les haga pesado. El estar llevando materiales. El estar llevando todo de un lado a otro. Y vamos a explorar directamente el otro lado de la mina. Que eso sí creo que va a ser más difícil. A ver. Entonces. Por esa salida de agua. A ver. ¿Yo por dónde llegué aquí? ¿Yo por dónde bajé aquí? Yo creo que bajé por allá. ¿No? Me pareció. A mí que bajé por acá. Entonces debe estar hecha una escalera. Sí, sí, sí. Aquí está la escalera. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a explorar el siguiente lado de la mina. Y ver qué nos espera. Uy. Aunque por allá hay más por explorar. Aquí hay un poquito de carbonzuelo. Vamos a cogerlo. Y ya. Y ya. Y no se preocupen gente. Los materiales que dejé allá en el cofre. Los. Uy. Es que por allá se puede explorar más. Mira. Es que por allá ha llegado a la cueva. Mira. Es que si perforamos por aquí. Ojo. Me va a hacer daño. Bien. Si perforamos por aquí. Miren. Que nos encontramos con otra cueviña aparte. Entonces. Bueno. ¿Qué dicen? Si se la seguimos explorando. A ver. Esta. Esta se ve promete. Pero no sueltes el balde de agua normal. Por Dios. Hazte un favor a ti mismo. Respétate. Por Dios. Bueno. Qué frío está haciendo. De verdad. Está haciendo un frío. Que no se hacen a la idea. Pero bueno. No importa. Aquí con la lavita nos calentamos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito de antorchas por aquí. ¿Cierto? Miren. Ahí tenemos hierro. Y todo eso. Uy. Miren. Allá hay un esqueleto. Un poquito bubeado. Entonces. Vamos a explorar. Vamos a explorar esto. Y bueno. Aquí no hay diamantes. No veo necesidad de quitar la lava. Vamos a. Vamos a quitar la lava por aquí. Por aquí. Sí la vamos a quitar. Para que no nos haga estorbo. Para que no haya posibilidad de que nos matemos. Y eso. Y eso. Vamos a asegurar la zona. Muy bien. Menos mal me traje este cubiño de agua. Y gente. En vista de que la mina es muy grande. Y. Y nos va a demorar mucho. Entonces. Yo creo que. Que terminaré de explorar la mina. En. Fuera de cámaras. Para que a ustedes no se les haga. No se les haga tedioso. Entonces. Es más. Yo creo que el episodio. Lo vamos a ir dejando por aquí. Porque vean de verdad lo grande. Ahí está el esqueleto. Grande. Grande esqueleto. A ver. Necesito poner. Necesito ver. Necesito ver. Necesito que ustedes vean. Necesito todo eso. A ver. Bien. Bien. Menos mal que el esqueleto viene hacia mí. No tiene miedo a ser reventado por un crack. A ver. Te revento. Te reviento. Espectacular. El esqueleto. ¿Por qué no dejaba de venir hacia mí? De verdad. Qué miedo. Qué miedo. Vean cuando los esqueletos vienen hacia mí. Pero bueno. Vean que. Vean todo lo que nos falta por explorar. Terminamos esta. Esta. Lava. Y vean lo que nos falta por explorar. Podemos irnos por allá. Podemos irnos por allá. Podemos picar los materiales de aquí. Mira. Ahí hay hasta lápiz lazuli. Que nos va a ser muy útil más adelante. Entonces gente. Yo creo que voy a ir dejando el episodio por aquí. Con mi piquiño de diamante. Me despido gente. Vamos a ver. Sí. Yo creo que por aquí me voy a despedir más o menos. Se nos ve bien. No. No se nos ve bien. Pongamos. Pongamos una antorcha por aquí. Bien. Entonces yo creo que por aquí voy a dejar el episodio. Gente. Miren. Ya tenemos un piquito de diamante. Ya tenemos una armadura full iron. Entonces. Me parece que aquí está bastante bien dejar el episodio. Nada gente. Si les gustó. Déjenmelo abajo en los comentarios. Denle like. Compártanlo con sus amigos. Díganle que el naranjito está haciendo una serie de Minecraft. Y bueno gente. Yo lo dejaré por aquí. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.